Vamos a ver qué tal es la isla, si es demasiado turística, si está en buena Por ahora la vista es increíble, son los dos volcanes, es espectacular Gracias por ver el video Estoy con un suizo y un alemán descarado que pensaron que había cocina, compraron y resulta que no había cocina, así que les invadimos la cocina y estamos haciendo arroz con verduras al fuego Sí que hay cocina, pero hay cocina muy tradicional Claro, llegó hasta la buena señora que nos dejó hacernos de comer ¿Qué estás haciendo? ¿Panqueques? No, voy a poner pollo a la planta Qué rico Y hacen toda comida así al fuego, con cosas muy tradicionales, es increíble No, voy a poner pollo a la planta Nos vamos al volcán con alemanes que es lo peor que puedo, la peor decisión posiblemente Lo peor que tomé en mi vida, porque caminas mucho y muy rápido Vamos a ver Es lo que tú piensas, pero no No? No somos tan rápidos Espero A lo mejor a veces sean lentos Estoy recapacitando No, no me gusta más hacer trekking No puedo más Vamos, dos kilómetros, hace cinco Y ya no puedo más Me quedo acá La bajada se va a poner interesante porque todo esto es arcilla Y son todas rocas, a veces muy en subida, hace un kilómetro queda arcilla Llegamos El agua está helada, uno no se puede meter porque te hundís Y no se ve nada Bueno, en definitiva, hasta el mirador está bastante bien, hay rocas igual Y después del mirador se torna un barreal impresionante, es muy difícil subir No necesitan guía para ningún parte del recorrido Y el mirador marca la mitad del recorrido Y no se, a mi no me impresionó para nada el pasaje arriba tampoco ¿Cuánto sale el raspado? ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué chaval? Me lo voy a regalar ¿Para que pruebe? Sí, para que pruebe Lo que pasa es que no se ve con las ganas de aquí en Nicaragua y no probar un raspado ¿Lo que hace es raspar hielo? Sí, no puedo probar Está bien Marave de fusillas O número un horero ¿What pasa? ¿Qué pasa? Se ve ¡Gracias!